¿Qué le diría a la licenciada, la licenciada sufrida siempre del Atlético de Torino, o a la licenciada, usted como presidente del Atlético de Torino? Bueno, que nos siga apoyando, porque la verdad es que ha sido un lindo marco, todos hemos disfrutado de este encuentro, hemos gritado a todo dar, así que el próximo encuentro estoy seguro que nuevamente nos van a acompañar, y vamos a sacar adelante y vamos a lograr la clasificación que nos va a llevar al retorno a Primera División, porque nosotros estamos, definitivamente estamos trabajando en ello, ya estamos pensando en la próxima etapa también, sabemos que el próximo partido lo sacamos adelante, y va a ser un triunfo, y vamos a sellar la clasificación, sobre todo por el marco de gente que tenemos, que nos apoya, y que va a continuar seguramente apoyándonos en el próximo partido. Estamos con el señor Paul Bollinger para la señal de Temis Perú desde Piura, queremos agradecerle por estos minutos, lo hemos visto que se ha sufrido para ganar este partido. Todos los partidos son difíciles, esto es un partido de fútbol, sobre todo en estas instancias, los equipos son muy parejos, entonces nosotros sabíamos que por errores, teníamos que tener mucha concentración, sobre todo, hemos tenido varias oportunidades también, han habido opciones en ambos lados, pero nosotros hemos concretado, y estoy seguro que en el próximo partido vamos a concretar más todavía. El otro equipo también es difícil porque tiene una muy buena plantilla, el día de hoy ha demostrado que juega, pero usted, ¿en qué confía? ¿A dónde pone su confianza en lograr la clasificación? En la garra de los muchachos, cualquiera no viste esa camiseta, esa gloriosa camiseta, tenemos más de 60 años en el fútbol, y en el fútbol rentado, así que, pues esto es adicional, ¿no? A los muchachos se concentran, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar antes de que salgan al campo, les pusimos de conocimiento que este es el marco ideal para jugar fútbol, y que a partir de estas etapas, pues los partidos son muy parejos, y vamos a encontrar rivales de estas características. ¿El día de hoy le sorprendió a usted a alguno de sus jugadores, o ya está acostumbrado a verlo jugar así? Sí, bueno, como siempre, el desempeño de Chiquito Flores, ¿no? Un hombre con experiencia y que lucha todas arriba, y que pues mantiene alerta siempre a las defensas rivales. Todos los muchachos en general también, que en guerra me gustó bastante, sobre todo abajo sacando todas las pelotas, y en general todos los muchachos han puesto mucha garra, y eso ha sido la diferencia para tener este resultado. Se ha visto, sí, un partido con un primer tiempo realmente emocionante, intenso. Una última pregunta, usted habló ya de que piensa en retornar a la primera división profesional, que es la mira del Torino, proyectándose ya para la etapa nacional, algunos cambios, algunos contratos. Sí, ya tenemos algunas conversaciones con unos refuerzos para la etapa nacional. Yo quiero también aprovechar aquí tus cámaras para agradecer el apoyo de Petro Perú. Sin Petro Perú nosotros no podríamos estar aquí donde está. Podemos tener, pues ya pagarle a todos los jugadores, la tema logístico. Ha renovado contrato con nosotros Petro Perú, recién hace tres días, nos ha emitido una nueva orden de servicio, así que no lo vamos a defraudar. Confiamos en el retorno a primera división, primero porque nos estamos preparando. Nosotros estamos armando un equipo, van a tener novedades, muchas novedades ya para la etapa nacional. Tenemos varias conversaciones ya con jugadores de la región, jugadores conocidos, que seguramente nos van a ayudar. Y también en Lima tenemos tres refuerzos que vendrían ya de la profesional. ¿Seguirán jugando con la camiseta Granata el próximo domingo? Sí, definitivamente. Jugamos con la Granate siempre. Tratamos de jugar la camiseta blanca también, aunque les comento, la camiseta alterna es la Granate y la original es la blanca. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Es cuestión de ponernos de acuerdo. Finalmente, acá nosotros, con los delegados, los representantes de la asociación, siempre hemos conversado y no ha habido mayores problemas. Hemos estado conversando hace un momento, esto es fútbol. Así que siempre nos ponemos de acuerdo en todo y el próximo partido no va a ser la excepción. Bien, queremos agradecerle al señor Paul Bolanger, presidente del club Atlético Torino, que ganó el día de hoy con gol de Chiquito Flores a su rival Torino FC. Muchas gracias. La señal de Temis para que se despida. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes por venir aquí y transmitir, sobre todo a muchos talareños que lo ven. Yo cuando no puedo asistir al estadio también sigo a Temis para un poco ver el fútbol. Y le agradecemos de verdad porque yo sé que en Lima hay mucha gente que los sigue en vivo y los invitamos nuevamente para el próximo encuentro. Ojalá que puedan estar aquí nuevamente. Sobre todo a los talareños, disfrutemos de este triunfo. Los que no pueden estar, los invitamos el próximo domingo a que estén aquí y que juntos celebremos la clasificación. Muchísimas gracias.